hola muy buenas en este vídeo tutorial me gustaría mostraros dos cosas una es cómo instalar las libris o libreas para microsoft fly simulator 2020 y la otra es cómo hacer vuestras propias librerías son liberis para microsoft la simboleta 2020 en el lugar en la descripción del vídeo dejaré este enlace para descargar un paquete de unas 40 libris para el juego mayormente de la airbus 320 neo descargues el archivo me será un raro un raro que contiene estas carpetas libris a 320 y las libris de acesna 208 que son unas pocas más y qué hay que hacer con esto con esto vamos a la carpeta de nuestro nombre de nuestro nombre usuario y lo censuraré aquí hay que buscar la carpeta app data si no la vemos porque tenemos oculto tenemos dos opciones lo vamos a vista y aquí activamos el archivo elementos ocultos y nos aparecerá o directamente vamos aquí bueno directamente podríamos añadir aquí el nombre el nombre tan y app data app data a mano y entraría aunque esté oculta la carpeta aquí esto es el directorio por defecto de los juegos importante porque si no tenéis por dónde instalado en el directorio por defecto tendréis que ir allá donde lo hayáis instalado vosotros cada uno es ordenado pues iríamos en el por defecto al local dentro del local iríamos a para calles para calles aquí nos aparecen muchas carpetas todas o casi todas son de microsoft fly simulator y tenemos que ir a carpeta que se llama microsoft punto fly simulator y en este caso barra baja 8 w que puede ser que estos números cambien pero probablemente no entramos en ella encontraremos estas carpetas vamos a local caché al caché para calles y community dentro de community como veis ya tengo aquí las dos carpetas estas dos carpetas aunque están renombradas son estas dos de aquí que simplemente se seleccionan se arrastran se arrastran así y se descomprimen en la carpeta community se pueden renombrar como veis aquí no hay ningún problema hasta aquí sería indirectamente para instalarlas ya en habiendo hecho esto ya debería una entrar al juego y cargarle las libris que la ha encontrado pero aunque atención si tenéis un paquete de un paquete ya instalado no podéis instalarlo así a pelo sino que es un poco más complejo lo aconsejable sólo tener un paquete por eso si veis que algún capa que te va añadiendo más a bienes lo ideal es borrar el anterior instalar el nuevo es porque lo más sencillo a partir de aquí el vídeo va a ir a para enseñaros a cómo hacer vuestras propias libris y para eso pues tendremos que acceder dentro de la carpeta pero vamos a necesitar antes que eso un plugin que dejaré también enlace en la descripción que es de intel porque los archivos de las testificaciones texturas de los aviones es decir los archivos de las imágenes en las que tenemos que modificar están en formato dbs y eso no lo acepta photoshop por defecto necesitamos un plugin por eso hacemos aquí vamos a descargar y hacemos lo que dice aquí que está en inglés pero no es muy sencillo en cualquier caso os lo voy a explicar es sencillo en este le quito descargaríamos de aquí arriba de zip y nos encontraríamos esto nos encontraríamos esto que hacemos en el mercado en primero primero vamos a plugins abrimos plugins y en mi caso le vea que 64 porque a día de hoy ya la mayoría de ahora les funciona a 64 bits y de hecho yo creo que ningún ordenador de 32 bits va a funcionar el juego por lo tanto yo le daría a 64 y así y perdón esta carpeta no está esta carpeta donde tengo instalado de photoshop está la carpeta donde está todo el programa y nos vamos a require en mi caso a veces puede ser que esa pareja plugins aquí directamente si también con require da igual en cualquier caso puede aparecer en cual en otros plugins y file formats yo creo que en cualquier caso vale uno y vale otro y podéis dejarlo directamente aquí o aquí dentro por ejemplo ya está instalado no sé por qué no tengo ya instalado arrastramos el archivo el archivo que hay dentro que es intel de street works vale no era yo en mi caso lo he instalado resorces no en require require dentro de require plugins y dentro de plugins file formats exactamente yo lo he dejado aquí en cualquier caso creo que ambas funcionan no sé por qué lo tienen duplicado pero en cualquier caso ambas tiene que funcionar pues veíamos atrás veíamos atrás y photoshop scripts scripts estos dos archivos donde irían pues digamos aquí hay formas pues volvemos a photoshop está así que serían presets en la carpeta raíz de photoshop presets y ahora no encuentro perdona y scripts no vale perdón aquí scripts y aquí ya los tengo los dos instalados intertext y arrastrando y punto y ya estaría abriríamos photoshop a partir de ahora ya no reconocería los archivos dds es muy importante porque si no no podríamos editar volvemos ahora vamos a las carpetas de estar libre del avión que queremos editar en nuestro caso de la 320 y como veis aquí están pues todas las libris por ordenadas por por compañías aéreas luzán salata y canadá en un montón cuantas cantas no play podemos lluvia a la iberia y como vemos aquí bueno en algunos casos en este caso si podemos ir con los grandes lo normal sería que se pudiera ver así aunque una vez que lo modificamos se quedaría así yo anteriormente modificado este archivo aunque no le he hecho nada en realidad pero al guardarlo se queda así sin embargo las que nos vienen por defecto nos pueden venir así bueno y que encontramos aquí aquí para hacer nuestra propia librera cogemos una que ya exista como ésta la duplicamos no le damos a otra carpeta y nos encargamos de ahí puedes crear nuestro arte de nuestro arte los archivos dds son los que tenemos que modificar sin embargo estos son muy importantes y tienen que permanecer porque si no el juego no nos reconocerá el las libres las libris encontramos cuatro es una fuselaje está exactamente no sé que muy bien que tiene una parte que es no sé si como la parte superior del cockpit o algo así y estas son las alas fuselaje alas intesto y de esto voy a intentar explicar rápidamente para que se llegue a cada libre bueno qué pasa aquí cuando abrimos es posible que nos salga este uno o dos casillas de estas que tenemos que dejar desmarcadas para abrirlo dejamos desmarcadas y abrimos y nos encontramos en este caso el fuselaje el fuselaje del avión está como partido en dos y luego un montón de piezas pues por aquí también divididas que es muy bien no sé exactamente cuáles son algunas son más llamativas y son fáciles de reconocer otras no tanto por ejemplo esto parece ser la parte inferior del avión de donde está la la justamente donde están las alas de un lado y del otro esto parece ser de la parte posterior la del avión y hasta la cola evidentemente está la parte trasera del avión un poco más atrás de la mitad y esto pues el resto la parte delantera aquí podemos ver en este caso serían las puertas de emergencia miren las alas y las puertas de delante aquí también iría el cockpit aunque no se vea las ventanas también las ventanillas se incorporarían aquí la ventanilla le incorpora juego a través de otros archivos a raíz de otros archivos no tenemos que ponerse a nosotros y simplemente pues aquí hacer cada uno su arte una vez que ha hecho su arte bueno esto es muy importante todas las capas tengo para merecer como una hay que si habéis hemos utilizado varias capas hay que fusionar las todas en capa combinar capas hacia abajo y combinar y lo dejamos como una única capa una vez que hemos hecho eso vamos a guardar como tenemos aquí y le damos a si le damos a el nombre bueno en realidad antes que esto le daríamos a si aparece capas esta pestañita a veces puede ser que aparezca marcada la desmarcamos se nos marcará como copia entonces pulsamos el nombre que desde el archivo que queremos lo que usamos el nombre archivo para que queremos sustituir para que si en el momento que hacemos como copia señal de copia no pero si simplemente hacemos así se sustituye el nombre da igual que ponga como copia si se pone así lo reemplazará de hecho veréis como pone quiere reemplazarlo si va bien se nos abrirá está bueno aunque no le he dicho a que había que asegurarse voy a volver atrás atrás perdón porque esté más o menos faltado guardar como hay que asegurarse de que aquí pone intel textura words dbs eso hay que asegurarse de que está este cargado una generamos asegurado y hemos hecho lo que he dicho vamos a guardar reemplazar y aquí hay que crear un preset una libre bueno el libre y el nombre que lo puesto yo un presente en este caso hay que poner color más alfa compresión veces 78 ppp fine exactamente aquí está de aquí y aquí importante la maps mid maps hay que poner auto generate auto generate esto es que sin querer le da a la otra no debía hay que poner auto generate en este caso sería libre y 2 y se quedaría pero nosotros llenar y le damos ok y se reemplazará se guardará el archivo y se reemplazará el que queremos yo no le voy a dar cancel cerramos bueno voy a intentar abrir voy a abrir el resto para que veáis lo que es más o menos como veis este marca 2 las dejamos desmarcadas para adelante en este caso principalmente esto es lo que se suele pintar aunque no sé exactamente qué es esto la verdad cada uno puede experimentar y descubrirlo por su cuenta y simplemente está enseñando cómo hacerlo para luego cada uno que haga lo que quiera aquí vemos en este archivo que hay texto vale esto que sería yo sería para poner superponer texto en el avión y está como dividido en 44 zonas zonas en cuatro cuartos no cada cada cuarto pertenece a una zona aunque no se vea ninguna línea la del cuarto primero sería el cuarto superior sería el irónicamente la parte inferior del avión justo donde va el tren de aterrizaje del avión bajo el depósito central de combustible aquí podríamos poner pues un texto una foto lo que queramos estaría esto en la izquierda hacia la parte trasera del avión y la derecha sea la parte delantera del avión en el siguiente cuarto encontramos pues lo que sería en grande en el lateral del avión en la parte de la mitad delantera donde están las ventanillas donde hay ventanillas la mitad delantera encontraríamos esto que podemos poner por ejemplo en este caso el nombre de la compañía en el siguiente cuarto nos encontraríamos por la parte de la mitad trasera de las ventanillas que podemos también poner lo que quieras se pondría por encima de ventanillas o a la altura de las ventanillas y en la última el cuarto inferior lo que encontraríamos sería la parte inferior del cockpit y de la puerta delantera simplemente eso se repitiría en ambos lados por igual y en ambos laterales del avión por igual y ya está queremos que porque esto es importante está transparente si no queremos que se nos vea feo porque el fondo es negro o lo que sea si sólo queremos que se vea el texto hay que dejarle el fondo el fondo transparente y guardarlo tal cual lo explicado en el anterior archivo y por último quedan las alas las alas y bueno lo mismo las alas y todo esto pertenece a las alas parte superior de la ala esto creo que pertenece a la cola esto creo que pertenece a la cola no estoy seguro pero sería sólo esto un trozo pequeño parte superior del ala winless parte interior en la parte exterior si no me equivoco parte inferior del ala y esto sería creo que donde se guardan los flaps esto cada uno podría averiguando por lo como quiera probando y lo mismo se guarda exactamente igual que las anteriores y ya estaríamos listas las texturas aunque no además este archivo textura no hay que tocarlo todos iguales no hay que tocarlo nos quedaría los zumbel que son los zumbel pues la miniatura la miniatura aquí pone el nombre de la compañía pero podemos poner si queremos una miniatura de una captura del avión y lo que prefiramos o identificarlo en miniatura cuando queramos elegir la liberi dentro del juego se acaba aquí esto no no se acaba aquí queda la parte de hecho posiblemente más complicada qué es lo que queda pues tenemos que ir de la carpeta donde están todas las libris archivos documentos llamados icraftcfg la abrimos con el blog de notas y que nos encontramos aquí pues principalmente unos cuantas configuraciones no sé muy bien de qué el caso es que bajamos y nos encontramos fltsim que aquí es donde está la configuración de cada libris en primer lugar pues tenemos puesta configurada en la que viene por defecto de asobo la primera que viene del a320 neo la básica continuamos y que nos encontraríamos pues las diferentes libreras que hayamos añadido sin tan sencillo como eso voy a venir a la edelta en este caso porque aquí hay que hacer alguna modificación o bueno en cualquier caso si queremos añadir lo que tenemos que hacer es copiar todo esto hace copiarlo asegurarnos de que no se repite este número ponerlo a continuación o modificarlo por uno anterior y asegurarnos de que no se repite ese número podemos llevarnos lo podemos llevarnos lo como último y no se repetirá esto determina el orden en el que aparece la libre la libre y en el juego decir vamos al juego queremos que nuestro libre y personal salga de las primeras no modificamos yo que se ponemos un 2 lo que sea y el dolor le cambiamos el número ponemos la última tan sencillo como eso no es muy no es muy difícil pero bueno más importante que eso que el orden es que la libre y cargue y para eso después tenemos que ponerle aquí un nombre como un título aquí pone delta que es en la variedad de la variedad del avión en textura esto es importantísimo porque porque textura aquí esto en la carpeta nombre a carpeta como veis pone textura y punto delta exacto textura y punto eso no hay que ponerlo pero a partir del punto en lo que hayamos escrito de la carpeta tenemos que ponerlo tal cual aquí como veis da igual que sea mayor con las minúsculas que lo va a reconocer pero tiene que estar las mismas letras los mismos caracteres aquí seguimos y tenemos otras dos configuraciones de nombre como el nombre de la aerolínea esto aparecerá en el juego como esta librería es de delta airlines y esto que podemos repetir el nombre de la carpeta no hace falta nada más sin embargo voy a dar un par un par de extras que no son necesarios pero porque pueden darle un toque más extra de personalización como son en la tc y de encontramos la el nombre de cola nombre cola o matrícula del avión que podemos personalizar lo y también entre comillas se podría cambiar modificar el color de la matrícula que sería atc y de color podríamos modificarlo sin embargo claro creo que está en formato cm y acá porque lo normal sería que fuera de dos en dos aunque podría ser tres y tres no no lo normal es que funcione de dos en dos creo que este y por eso pone aquí dos ceros cm y acá para los que entiendan y que no entienda que no toque tendría que ponerlo aquí el código de color de color que sepa que lo ponga ya está y aquí teóricamente podemos modificar la fuente yo no la he modificado ni la voy a modificar pero teóricamente también se puede eso sería en principio todo asegurarnos de que aparece esto aquí es todo para que nos aparezca la aeronave la libre y en él en el juego pero tiene un pequeño problema nos aparece como que hay una nueva libre sin embargo si lo dejamos así tal cual lo he dejado yo que sucederá que aparecerá pero aparecerá sin thumbnail aparecerá en la aeronave como si la hubiese metido en una piscina de pintura blanca básicamente porque porque falta algo todavía que lo que falta habría lo que falta sería volver a la carpeta raíz de la libre y del conjunto del avión este caso a 320 libris y aquí hay un archivo se llama layout punto j son este hay que abrirlo abrimos con el blog de notas igualmente y que nos encontramos en primer lugar que pues que lo que hace es cargar estos archivos de aquí la mayoría de idiomas no sé exactamente qué hacen pero por lo visto son necesarios lo que hace es cargar eso una vez que ya ha cargado eso carga también en un encuentro que te lo he visto en el archivo que hemos modificado a justo antes del en el texto en el blog de notas hay que hace efe que es necesario para que lo cargue y a partir de aquí como veis va por esto que es pues volvemos aquí libris voy a entrar de nuevo en la esta vez en la de delta 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 que encontramos esto la carpeta delta como veis aquí engines punto dds engines punto dds cada archivo que queramos que se cargue hay que ponerlo aquí en un código como éste simplemente copiamos modifica es fácil en lo normal sería modificar únicamente esto poner el nombre de la carpeta en que hemos metido en nuestra propia libre y normal sería eso en tantos archivos como tengamos que cargar delta 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 como veis esto que importa el tamaño y la fecha realmente no porque si hacemos una modificación de la textura se está modificando tanto la fecha teóricamente como el tamaño del archivo no han tenido ningún problema por lo tanto parece ser que no es importante que haríamos pues sencillo como queríamos tanto como son de delta en este caso por ejemplo he cogido del tango poner coger iberia o la que sea y cuando veis que ya ha terminado vale aquí nos vamos hasta aquí cuando habíamos que ya tenemos todo lo copiamos control c nos vamos al final vamos al final y a continuación de aquí ponemos lo bajamos le damos intro y lo pegamos pero importante si hacemos esto ya no al final en el corchete del la librería anterior tendremos que poner una coma es importante hacer esto porque puede ser que si no hagamos no de problemas lo hacemos y nos ahorramos de problemas y si lo copiamos y vemos que tiene una coma al final porque hemos copiado de arriba y tenía la coma pues eliminamos la coma del final que quede aquí al final la último esto tal cual así y se y ya estará simplemente con para asegurar más no como veis aquí yo puesto roto 2 roto 2 roto 2 con hacer eso para cada archivo de los que queremos cargar ya a partir de ahora sí que se verá la libris tal cual queremos o sea exactamente lo que queremos no guardar y hasta aquí en principio sería todo estas serían las modificaciones que habría que hacer para poder conseguir nuestras libris personalizadas dentro del juego espero que os haya gustado que os haya quedado claro y hasta la próxima